con nosotros. De verdad, un gusto tenerlo acá. No, por el contrario, encantado. Ayer leíamos el blog que tiene usted, expresidente, y también hablábamos de este estudio de la Hoja de Coca. Todo el mundo se ha pronunciado, todo el mundo tiene un criterio, pero las conclusiones que daba usted ayer, la mirada que le ponía este estudio, es importantísimo que podamos nosotros reflejar al país. Primer criterio. Podemos discutir si el resultado es exacto o no, si de pronto está un poco inflado el consumo tradicional, pero es el primer estudio del que tenemos referencia desde la aprobación de la Ley 1008 en el año 1988. Y las conclusiones son muy importantes. Uno, hay que entender que es muy difícil que tú puedas tener una distancia entre Yungas y Chapare en el sentido de, si tú analizas históricamente, el Chapare no debería producir ni una sola hectárea de coca. Eso no es realista. Nos puede gustar mucho, poco o nada, pero hay que considerar al Chapare como una zona de producción y a Yungas como una zona de producción. Segunda conclusión. El consumo no es lo suficientemente grande como para justificar lo que se está produciendo. Tercera conclusión. Una parte muy significativa de lo que se está produciendo se convierte en droga con las consecuencias de violencia, criminalidad, carteles pequeños o medianos y vínculos directos o indirectos de los productores de coca con traficantes de drogas y distribuidores de drogas. Una conclusión importante. El nivel de coca que se requiere para la industrialización es mínimo y la potencialidad de la industrialización de la hoja de coca, considerando el mercado interno y considerando que no se va a abrir el mercado externo, prácticamente no abre opciones para que la coca vaya por el camino de industrializarse y por eso se justifique el consumo. Sorprende la cantidad gigantesca de coca que se exporta a la Argentina, suponemos que legalmente. Es cierto, el norte de Argentina tiene no solamente en niveles populares sino en sectores medios y en sectores de élite un gran consumo de coca, Salta, Jujuy, toda esa región. La conclusión más importante. Hay que desacralizar, es decir, dejar de seguir con la historia de que la coca es la hoja sagrada y que es intocable. La coca es tocable. No tengo dudas de que tiene una importancia ritual significativa, pero esa importancia ritual significativa no puede justificar una producción desmesurada. Y además el uso de la coca para cuestiones rituales es simplemente insignificante. Y otro elemento que me parece clave, hay que terminar con la teoría de que el consumo de coca es inofensivo. ¿En qué sentido? El consumo inmoderado de la hoja de coca vía acullicu genera adicción. Igual que el consumo inmoderado de alcohol. ¿Quién podría oponerse a que alguien tome una copa de vino o se beba un par de cervezas o se tome un whisky? Eso no es alcoholismo. Pero tenemos casos de consumo desmesurado de alcohol que son alcoholismo y un grave problema en Bolivia. Y creo que el consumo excesivo de la acullicu, en mi opinión, y creo que hay estudios que lo prueban, es generador de adicción. Estas conclusiones te llevan a una conclusión definitiva. El gobierno no puede ampliar el área de producción. Segundo, tiene que definir qué produce el chapare y qué produce yungas. Tercero, tiene que atacar directamente el tema del narcotráfico en alianza con los productores de coca. Cuarto, el único gobierno que puede hacerlo por la convocatoria y la base política que tiene es el gobierno del presidente Morales. Hablamos de las 12 mil hectáreas que establece la ley 1008 y el otro día hablaba la presidenta de la Cámara de Diputados y justamente recordaba una frase que usted había dicho y decía, no refleja la realidad del país el consumo de 12 mil hectáreas de coca, que esta cantidad no era la que necesitaba nuestro país. Ella misma lo citó a usted y ahora usted en este artículo dice que no se necesita modificar, es así. Lo que el estudio ha dado como resultado es una necesidad de 14 mil 700 hectáreas de coca. Hay una diferencia de 2 mil 700 hectáreas que podríamos discutir en un ajuste, es decir, este estudio requiere de un contrapeso de un estudio internacional, pero no hay una línea demasiado grande de diferencia entre las 12 mil hectáreas que acepta la ley 1008 y las 14 mil que plantea el estudio y lo que sí hay es una gran diferencia con las 20 mil hectáreas que el gobierno del presidente Morales planteó como límite aceptable que está muy por encima de lo que el país requiere. En este momento estamos produciendo poco más de 25 mil hectáreas, lo que quiere decir que estamos produciendo el doble de hectáreas. Hay que reducir la mitad y lo más importante, y esto se está generando ya en un problema, ¿qué produce quién? Lo que hay que cambiar en la ley 1008 es el concepto de la coca excedentaria en el chapare, no porque el criterio fuera malo, sino porque hoy día se ha consolidado esa producción y si tú dices coca cero en el chapare, vamos a tener una cuestión social imposible y una cuestión política imposible. Esa fue la razón por la que nosotros, cuando estábamos en el gobierno, definimos la aprobación de un cato de coca, porque estábamos y estamos en contra de la política de coca cero, que no tiene sentido, no es realista. Definitivamente esa política no funciona para Bolivia y no va a funcionar nunca. No, porque hay un consumo tradicional muy importante. Un elemento que hay que analizar, tres de cada diez bolivianos consumimos coca, ¿en qué sentido? Unos acullicando, otros consumiendo mate de coca, pero el acullicu se ha incrementado de manera significativa. Por ejemplo, hoy día en Santa Cruz, tú te subes a un taxi y hay un taxista que está acullicando, no necesariamente un colla. Te vas al mundo guaraní y los guaraní se están acullicando, es decir, ha habido una difusión del acullicu. Yo no estoy en contra del acullicu como concepto, pero sí en el acullicu convertido en una adicción. ¿Cómo se puede controlar eso? Esto es muy difícil, eso tiene que generarse a través de no convertir en un mito, no convertir en algo maravilloso, no convertir en tú te estás integrando a la tierra y te estás encontrando con tus ancestros porque consumes coca. Ahí voy yo. Uno de los aspectos que yo he defendido siempre, el consumo masivo de coca en Bolivia, no es un invento incaico ni un invento prehispánico, que en ese tiempo el consumo estaba definido solamente para el inca, para la panaca, para las élites. ¿Quién definió el consumo masivo? La conquista y la colonia española. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr mejor rendimiento de los mineros, de los mitallos, que no tenían hambre, que producían más, que comían menos y que morían más rápido. ¿Por qué? Porque la coca sustituía determinado tipo de requerimientos de alimentación que tenían esos mitallos. Por lo tanto, no hay que considerar el acuyicu como un elemento de referencia prehispánica. La cuestión fue por opresión, la coca convertida en un elemento de opresión en el tiempo colonial. Otro punto que también me parece interesante que podamos resaltar, y es un vacío, yo lo hago un vacío, porque hablamos de exportar coca, algo que está prohibido. No podemos exportar coca, pero tampoco podemos evitar ver la realidad. Que hay un comercio de la coca, como así lo decía el experto del estudio integral de la coca, sin embargo, ¿sería considerado contrabando? ¿Este es un vacío legal que tenemos? Esa es una muy buena pregunta. Primero, el acuyicu no es ilegal. El acuyicu es perfectamente aceptado y permitido, y quien quiera hacerlo, lo puede hacer. Y esa situación se produce en el norte argentino. La legislación boliviana es diferente a la legislación argentina en el tema. En consecuencia, la realidad la tiene que aceptar la argentina, y hay que regularizar el proceso de exportación, demostrando que también hay acuyicu legal en un país como la argentina, que en general nadie en el mundo considera que tiene un consumo de coca tan alto. Habría que plantearse, Argentina tiene 45 millones de habitantes, es decir, cuatro veces y media más que Bolivia, cuántos millones de personas o centenares de milas de personas acuyican coca normalmente en el norte argentino, y en qué medida eso puede ser un comercio interesante para la exportación boliviana. Este es un tema, entonces, que tiene que ser tratado en su criterio por la presidenta Cristina. Tiene que ser tratado a nivel internacional, es decir, no considerar solamente el caso boliviano. Bolivia ha generado una jurisprudencia, es decir, el reconocimiento internacional de que Bolivia tiene un consumo tradicional legal, pero, y probablemente el sur del Perú también, es lo que normalmente se piensa, pero nunca se ha tomado el caso del norte argentino y habría que analizarlo en profundidad. Ahora, este hecho de que países vecinos no lo tengan como una exportación legal, nos puede traer problemas, porque la Unión Europea decía, antes de conocer el estudio, decía, no se puede exportar la coca en su presentación normal, ¿no? Entonces, esto nos puede traer complicaciones a nivel internacional por la imagen también. Sí, pero aquí creo que hay que trabajar en dos frentes. Por una parte, analizar el grave problema del narcotráfico y sus consecuencias de violencia interna, y esa es una acción que tiene que ser acompañada de represión al narcotráfico en el sentido específico de la palabra. Pero por el otro lado, yo creo que hay que trabajar en una nueva lógica en la lucha contra el narcotráfico y en una nueva lógica en el consumo tradicional de hoja de coca en países como Argentina, Bolivia y Perú, fundamentalmente. Y eso implica una acción compartida entre tres naciones sobre un tema que solamente defendió Bolivia. ¿A usted le hubiera gustado tener este estudio integral cuando era presidente? Sí, definitivamente. Definitivamente porque estábamos trabajando a ciegas. Y aquí hay que decir algo. Trabajábamos a ciegas porque a los productores de coca, y en ese momento al jefe de la oposición, el actual presidente Morales, no les interesaba y no querían el estudio de coca. Yo quiero recordar que uno de los temas de debate más intensos que desarrollaron en cinco reuniones el entonces presidente Sánchez de Lozada y el jefe de la oposición, Evo Morales, en el año 2002, en los primeros meses de gobierno de Sánchez de Lozada, fue la petición que el presidente de entonces le hizo al actual presidente de que se hiciese un estudio independiente de Naciones Unidas o de la Unión Europea para que no habláramos de memoria. Y ahí hubo una oposición muy cerrada del presidente actual. Yo celebro que hoy día conozcamos el estudio. Con todos los debates que podamos hacer de si el estudio tiene algunas cositas más grandes, es decir, han inflado un poco ciertas cifras, es un punto de referencia. Nos sirve como base. Ya es un punto además que rompe el tabú de que no se acepta ningún estudio. A los cocaleros no les ha hecho ninguna gracia este estudio, que en términos generales no es negativo en función del volumen que el estudio reconoce. Ahora, recordando un poco lo que nos estaba comentando cuando el presidente Evo Morales era de la oposición, ahora tiene este estudio, tiene una llegada importantísima con los cocaleros, es presidente de la Federación del Trópico Cochabambino. ¿Cómo puede utilizar esa información para mover justamente a esta base, pilar fundamental del movimiento al socialismo? Yo quiero subrayar algo que tú planteas en la pregunta. La oposición tiende a decir, ah no, el único que no va a resolver esto es el presidente Morales. Yo por el contrario pienso, que el único presidente que puede hacerlo y tiene la obligación moral y material de hacerlo por la convocatoria y por la base política tan fuerte en los cocaleros es Evo Morales. Y tengo para mí que el presidente Morales, antes de terminar su mandato, debe definir políticas claras de producción, de reducción de hoja y de establecimiento concreto de cuáles van a ser los espacios de producción. Cualquier otro presidente, por razones obvias, tendría muchísimas más dificultades. En consecuencia, hay que pedirle al gobierno del presidente Morales que con el estudio en la mano, trabaje a fondo para resolver un problema que se puede convertir en una bomba de tiempo para cualquier presidente posterior. Asumiendo que el presidente no gane el 2014 o asumiendo que gane, hay algo que Morales tiene que saber. El tema de la producción de coca, el tema del narcotráfico, el tema del incremento de la violencia, es una bomba de tiempo no solamente para un eventual sucesor suyo, sino para él mismo. Bueno, hace unos meses o semanas el presidente Morales estaba en el chapareablo frente a los cocaleros y tienen el grito establecido de defender la coca. Y en este caso el presidente cambió. Les dijo, ya no tenemos que defender la coca, sino defender el palmito y esto y lo otro. ¿Ahí no marcó la línea? Bueno, no deja de ser una gran ironía. Yo recuerdo las discusiones muy fuertes que tenía el presidente Morales. Recuerdo una entrevista en los años 90 del presidente Morales en el programa de Cerca, entonces líder de los cocaleros, que decía que el desarrollo alternativo era un fiasco, era una mentira, que no existía, que era una simple cortina de humo. Y el desarrollo alternativo afortunadamente ha sido una realidad. Y celebro que el presidente hoy día defienda la producción alternativa porque sin ninguna duda es un camino que hay que fortalecer, porque ha demostrado que tiene y da resultados interesantes. ¿Qué es de maduración más lenta que la coca? Pero que económicamente cuando tú ya has consolidado un tipo de producción, te funciona. Lo que está pasando en el Chapare, irónicamente, no está pasando en Yungas. Y este es uno de los grandes temas que hay que plantearse en Yungas. En el Chapare tenemos una producción interesantísima de palmito, piña, etc. En Yungas empezamos a ver las montañas peladas. ¿Por qué? Por la producción de coca. Y estamos en la ironía de que estamos importando fruta del Perú que antes se producía en Yungas. Por lo tanto, el desafío que el presidente plantea en el Chapare tiene más vigencia que nunca en Yungas, que es hoy día una zona mucho más crítica y mucho más afectada ecológicamente que el propio Chapare. Ahora, si el gobierno no tiene la suficiente inteligencia para manejar estos estudios en beneficio del propio gobierno y del país, puede también desatar un problema interno complicado. Lo estamos viendo de a poquito crecer con los Yungas y el Chapare. De estas 14 mil 700 hectáreas, ¿cuántas son para el Chapare y cuántas son para los Yungas? Y hemos escuchado voces de a mitades y eso puede complicar la situación. Definitivamente, la puede complicar porque, primero, Yungas tiene un apoyo legal. La ley 1008 establece que la coca excedentaria de transición, que ya debía haber desaparecido, es la del Chapare y no la de Yungas. Aunque es evidente que Yungas ha multiplicado de manera impresionante la producción de coca de las hectáreas que tuvo en los años 80. Segundo, la famosa tradición de que la hoja de coca del Chapare es buena para la cocaína, pero es mala para el acullico. Y que la mejor hoja para el acullico es la de Yungas, lo que los chapareños están diciendo, un momentito, vamos a analizar, a ver, vamos a hacer pruebas de consumo de acullico, a ver si es verdad. Pero más allá de esas consideraciones, lo que me parece claro, y este es un punto de referencia imprescindible, ya no podemos negar la realidad de que el Chapare produce coca y va a ser imposible evitar que lo haga. ¿Cómo divides la producción y qué porcentaje le das a cada parte? Esa es no una bomba de tiempo. Eso es, ya la mecha está a punto de llegar. Pero insisto, si el secretario general de las seis federaciones de productores, del Trópico, en este caso el presidente Morales, yo creo que no debiera hacerlo, pero ese es otro tema. Pero ya que lo es, tiene la posibilidad de resolverlo. Imagínate un mandatario que no tuviera esa legitimidad dentro de los productores de coca. No va a ser nada fácil, pero bien, esto es una responsabilidad que el presidente tiene que asumir porque él generó, en definitiva, una lucha, generó una ideología sobre la coca, generó una lógica sobre la coca, a él le toca resolverla. Algo que dijo también dentro de las conclusiones es la presencia de cárteles, pequeños o medianos, pero cárteles al fin. El gobierno hasta ahora no acepta la presencia de cárteles en Bolivia. En su criterio sí existe. El concepto de cartel es muy... Yo digo cartel, no sé por qué, pero bueno, tengo peleas con el castellano sobre la palabra cártel, no importa. El concepto es complicado, es decir, en términos sociológicos, en términos políticos, en términos de estructura organizativa, quizás la palabra cartel tenga que ver con grandes organizaciones, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México. Pero la idea de cartel, es decir, grupo organizado, crimen organizado, que establece circuitos de producción, circuitos de tránsito y circuitos de exportación de cocaína, en mi opinión, es imposible que no los haya, porque de lo contrario tú no tendrías la exportación de cocaína tan importante que tenemos a Brasil. El tránsito organizado entre Perú, Bolivia y Brasil y el tránsito a Argentina y a Chile. Por lo tanto, sin un conocimiento específico y de detalle que reconozco no tener, el sentido común te dice que solo una estructura organizada te permite ese tipo de producción. Un elemento muy importante, aunque no parezca creíble, aunque parezca una cuestión inventada, los cuatro consumidores más importantes del mundo, Estados Unidos, que ya no es mercado boliviano, primer consumidor mundial de cocaína. El segundo y el tercer consumidor mundial de cocaína son Brasil y Argentina. Por lo tanto, dos de nuestros vecinos ocupan el segundo y el tercer lugar del mundo en consumo de la droga que produce Bolivia, lo que te da una idea de la dimensión dramática de esa relación. Y la mirada que pueden tener esos países y la preocupación también. ¿Bolivia dejó de ser un país de tránsito de la cocaína? ¿Ahora es productor? Siempre lo fue. No hay que desconocer que en diferentes volúmenes, ya en la década de los años 80, comenzando con el final del gobierno del presidente Máceres, pero sobre todo en la dictadura de Luis García Mesa, la producción de coca boliviana para la cocaína fue muy significativa y está el famoso caso de Roberto Suárez, que en su momento era, en efecto, como lo fue luego Pablo Escobar, con características distintas. Roberto Suárez, con menos violencia, era la figura más importante del narcotráfico en América Latina. Ahora bien, el criterio es que Bolivia es una combinación que es lo peor que te puede pasar. Estás produciendo cocaína, pero estás también siendo un país de tránsito de la cocaína que se produce en el Perú. ¿Por qué? Porque los dos mercados que necesita Perú para el tránsito, que son Argentina y Brasil, son frontera con Bolivia. Lo que pasa es que Brasil y Argentina, que hace 30 años eran mercados relativamente menores, hoy día son mercados fundamentales porque el consumo de esa droga se ha incrementado muchísimo en ambos países. Viendo que estamos cerca a la elección del 2014, ya estamos a la vuelta de la esquina, tenemos este estudio, nos dice que habría que hacer algunas modificaciones a la ley 1008. ¿Usted cree que debería hacerse el próximo año o esperar a las elecciones o se tiene que tomar ya no más decisiones? En principio yo pensaría que tiene que modificarse inmediatamente. El problema que tenemos es que con el MAS, controlando dos tercios de ambas cámaras, la posibilidad de enriquecer la ley, de contrastarla con la oposición, de tener una lógica plural, lo veo difícil. Lo ideal sería hacerlo inmediatamente, pero tengo esa dificultad. Segundo, uno de los aspectos que aprendí en una reunión internacional que se realizó en Bolivia con un experto peruano fue, no sé si la ley ómnibus, ley ómnibus es decir que lo tiene todo, porque la ley 1008 tiene que ver con represión, tiene que ver con desarrollo alternativo, tiene que ver con consumo, tiene que ver con interdicción, tiene que ver con centros de rehabilitación, es decir, incorpora todo. Y de pronto quizás haya que establecer leyes específicas vinculadas a la producción de coca como elemento agrícola, vinculadas, una ley vinculada a la represión en el tema del narcotráfico, otra para la rehabilitación como problema de salud pública, ese también es un tema que hay que analizar. Es decir, la lógica integral de la ley 1008 sigue funcionando y finalmente el elemento referido a aquellos aspectos que son terriblemente fuertes en la criminalización del consumo para los pequeños consumidores. Aprovechando que está aquí, don Carlos, yo quiero hablar también de Michelle Bachelet. Se viene la segunda vuelta en Chile, ya se tiene, ya está cantada que Michelle Bachelet será la próxima presidenta y el negociar estas reformas que quiere hacer ella, estas reformas constitucionales, que en algún momento despertaron.